A la orilla del mar A la orilla del mar Es que si me meto más adentro me ahogo No, oye fíjate que ya me voy ¿Ya te vas? Sí, ya me voy ¿Y para dónde te vas? Vamos, me voy para Las Vegas Adelantito de Las Nagas Ay, menú ¿Ah, no? A Las Vegas Nevadas ¿A Las Vegas Nevadas? Sí ¿Y qué vas a hacer allá si ya no quieren bracero? Óyeme, si no me voy de bracero ¿Entonces de qué te vas? Me voy a dedicar a nuestro antiguo oficio ¡Cállate, mano! ¿No te avergüenza? ¿Por qué? Pues de que todos sepan nuestro viejo oficio ¿Y cuál es nuestro viejo oficio? Pues robar gallinas, perros No, ese no ¿Ese no? No, ese no ¿Entonces cuál? ¿El otro? ¿El cuál otro? Al de las tablas Ah, vas a ser carpintero No Al de las obras de teatro ¿Y no me invitas? ¿A qué? A tragar harto No, a las obras de teatro ¿Obras de teatro? Sí, a las obras de teatro Oye, ¿y no necesitas un ayudante? Ah, pues fíjate que sí necesito uno Porque mira, fíjate que yo conozco un ayudante que es bien guapo Es inteligente, le gusta robar cámara Y además cobra barato Ah, ¿sí? ¿Y dónde está? Aquí estoy Bueno, mira, nomás porque te veo con cara de hambre Te voy a dar el trabajo, ¿ok? ¿En serio me vas a dar el trabajo? Te voy a dar el trabajo ¿En serio? Sí, en serio Oye, ¿y cuánto me vas a pagar? Ah, pues te voy a pagar 100 dólares a la semana ¿Qué? Sí, 100 dólares a la semana Ah, ¿tú me quieres explotar? ¿Por qué? ¿Cómo que 100 dólares a la semana? Estás re loco Pues no vas a hacer casi nada ¿100 dólares a la semana? 100 dólares a la semana ¡Qué codo! A mí págame 90 dólares a la semana si quieres Oye, 100 dólares está mejor A mí págame 90 100 dólares 90 100 90 Bueno, 90 Más aparte de los 100 que dijiste, ¿eh? Sí, pues sí, pues si no me muero de hambre Bueno, nomás porque necesito un ayudante, ¿verdad? ¿En serio? Ay, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Mira, vamos a imaginarnos, ¿sí? Que este es el telón, ¿verdad? La obra de teatro La obra de teatro, ¿sí? La obra de teatro, sí ¿Y luego? Yo voy a ser tu madre Ah, sácate que... ¿Por qué? Si mi mamá no está tan fea Bueno, no, ni que yo quisiera tener un hijo tan feo Entonces Mira, no, mira Una madre imaginaria ¿De suposición? Sí ¿De lo que le ponen a los niños cuando tienen chorro? ¡No! Este es supositorio Ah, es supositorio Oh, ok Oh, entonces yo te voy a decir Mira, tú le vas a decir Madre querida, madre frijita y madre adorada ¿Y esto es lo que tengo que decir? Esto es lo que tienes que decir Ok, entonces empezamos Ok, ahí va Ahora sí ¡Rin! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El timbre ¿Ah, es el timbre? Sí, es el timbre imaginario Ah, pues avisa Ok, ahí va Rin, rin Suena el timbre Se levanta el telón Y aquí va tu madre Y allá va la tuya Vete a seguir Oye, mi no Su madre imaginaria ¿Oh, imaginaria? Sí, imaginaria Ok, otra vez Ok Rin, rin Suena el timbre Se levanta el telón Y aquí va tu madre Mamacita Te quiero Ey Venga, mi no ¿No? No Entonces Su madre imaginaria Ya le dije Ah, sí, de veras Sí, es que se me olvida Ok, ok Por fin he llegado a los campos de batalla ¿Y qué es lo que veo? ¿Saben mi verdad? ¿Saben mi? Un muerto por aquí Otro muerto por acá ¿Y el hijo de mis entrañas ¿Dónde estará? ¿Y el hijo de mis entrañas ¿Dónde estará? Ey Ahí es donde entra usted Espérate Ya me dejaste Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito Venga, venga, para acá Es donde usted entra Pero es que los muertos Y la sangre Y todo eso me espantaron Los muertos son imaginarios ¿O son de mentira? Sí, son de mentira Ah, ok Ahora pues Entonces ahí entro Ahí entro, ok ¡Madre! ¡Hijo! ¡Madre cueruda! ¡Madre querida! ¡Oh! ¡Madre querida! ¡Hijo! ¡Madre aflojada! ¡Madre afligida! ¡Oh! ¡Madre afligida! ¡Madre adorada! Vamos al cine Y tú pagas la entrada Oiganme, no Usted no sirve para ese papel ¿No sirvo para ese papel? ¡Vamos a cambiar de papeles! ¿Vamos a cambiar de papeles? Sí, vamos a cambiar de papeles Ahora yo soy papel de baña Y tú eres papel servilleta ¡No! Entonces ¡Eso papel no! ¡Del otro! Entonces yo soy periódico Y tú eres papel para las tortillas ¡No, tampoco! ¿Entonces de cuál es? De la obra de teatro ¿Oh, de la obra de teatro? Sí Ahora usted va a ser la madre ¿Yo voy a ser la madre? Usted va a ser la madre No, no, sácate que ¿Por qué? ¿Qué tal si viene tu padre Y quiere chocolatito? ¡Oiganme, no! Aquí no va a haber padre ¿No hay padre? No hay padre Bueno, pues así está bien Porque sirve que no me confieso Ok Miren, nomás permítame tantito, ¿ok? Déjeme, voy a traer su vestuario ¿O voy a usar vestuario? Sí, voy a hacer vestuario Órale, pues mientras él trae mi vestuario Todos vamos a cantar una canción, ¿sale? Y todos dicen Yo no bailo con Juana Pero todos aplaudiendo, ¿sale? Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no, yo no bailo con Juana ¡Ay! Espérate Ope, espérate, espérate Si me vas a poner eso Me estorba ¿Qué te estorba? Los guantes Ah, pues quítaselos Me los quito Los guantes Es que me estorban Ok, quítaselos guantes Ah, me estorba ¿Ahora qué le estorba? El chaluco Chaleco Pues esa cueza, me estorba Quíteselo Oye, me estorba ¿Ahora qué le estorba? El gafote ¿Gafete? Pues esa cueza Ok, quíteselo Ahora sí ya Me estorba ¿Ahora qué? La corbruta Corbata Esa, tomero Ok Oye, me estorba ¿Ahora qué? Los pantalones Pues quíteselo No, 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 no Espérame, espérame No, no, sí, cuando hay pantalones ¿Por qué los pantalones no? Porque lo van a ver ¿Y a qué vino la gente? A ver Pues que vean Óigame, no, pero no quieren ver Sería Con todo, sin pantalones Ahora sí, sin pantalones Sin pantalones Ok, sin pantalones Ahí está Ahí la llevo Ahí la llevo Ahí la llevo Ahí está Ajá Y mira Ahora sí, Wester Como jimán Ahora sí, échame mis conejos Ajá Ay, papá Ahora sí Se aceptan números de teléfono Tarjeta de crédito Y de débito ¿Eh? Ay, ay Ajá Ajá Ay, ay, ay Ay, mamá Ahora sí te voy a alimentar bien Chiquito ¿Eh? Ajá Esas son para ti, mi Víctor Ay, no, que no había padre Espérate, espérate Las tengo chuecas Voy a que me las acomode la muchacha Ok ¿Ya se las acomodaron? ¿Ya se las acomodaron? Yo hasta salí con premio Ahora sí, pues Entonces empiezo la obra Ok, empiezo la obra Espérate Me voy a meter en el este Porque se me va a salir el globo, ¿eh? Ahora sí Entonces el timbre, ¿verdad? El timbre ¿Qué le pasa? Es que me está dando tacos ¿Cuáles tacos? Pues los que da el timbre Eso, son toques ¿Ah, sí? Pues me está dando toques Y el timbre no son toques Porque es imaginario ¿O es de mentira? Es de mentira Ok Entonces Din don Suena el timbre Y se levanta el telón ¡Cállame, no! Ese no ¿Cuál entonces? El de atrás Se levanta el telón No, tampoco Entonces El de la obra de teatro Oh, suena el timbre Y se levanta el telón Y aquí va tu madre Pero, ¿qué madre? Oh, por fin he llegado A los campos de papaya ¿Cuál es? De papaya, no De sandía Tampoco De melón Tampoco De tutía No De batalla Oh, a los campos de batalla De batalla Más, ¿qué es lo que veo? ¿Qué veo? ¿Qué ve? ¿Qué veo? ¿Qué ve? Pues no veo nada, menso Es un muerto por aquí Otro muerto por acá Sangre y más sangre Oh, ya Un muerto por aquí Otro muerto por acá Otro... Ay, ese está vivo Ay, a veces Por si está vivo ¿Oh, sí? Oh, yo pensé que ya venían Los zopilotes por él Ok ¡Sangre! ¡Más sangre! ¡Más sangre! Chorizo Longaniza Barbacoa Pásale No, se nota en la cartesería Entonces Sangre y más sangre Y el hijo de mis entrañas ¿Dónde estará? Oh, y el hijo de mis telarañas ¿Dónde estará? El hijo de mis entrañas Oh, el hijo de mis entrañas ¿Dónde estará? ¡Madre! ¿A tú eres mi hijo? Ay, qué hijo tan feo ¡Hijo! ¡Madre querida! ¡Hijo! ¡Madre adorada! ¡Hijo! ¡Madre querida! ¡Hijo! ¡Hijo de mi caballo! ¡Hijo de las bocarrillas! ¡Hijo! Amiguitos Vamos a empezar Pues yo voy a cantar una canción Y todos me ayudan aplaudiendo ¿Sale? Vamos a ver quién aplaudan más fuerte Al que aplaudan más fuerte Le damos premios ¿Sale? A ver todos aplaudiendo Dice A la orilla del mar 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 A la orilla del mar